Un joven de 22 años identificado como Mario Alfonso Alfaro Erazo causó su muerte al parecer de manera accidental con un cuchillo cuando según cuenta su compañera sentimental intentaba cortar la bota de un pantalón que tenía puesto y se causó una herida en su pierna izquierda que le comprometió una arteria. Los hechos ocurrieron en la finca Canto Claro en zona rural de Astrea Cesar. Mario Alfonso Alfaro Erazo de 22 años estaba manipulando un cuchillo para cortar un pantalón que tenía puesto cuando de manera accidental se causó una herida profunda en la pierna izquierda produciéndose una hemorragia que lo llevó a la muerte. El caso se presentó a las 7 de la noche de este 22 de noviembre en la finca Canto Claro del corregimiento de Arjona en jurisdicción de Astrea Cesar. De acuerdo a lo manifestado por la familia de la víctima a la policía, Alfaro Erazo se encontraba con su esposa en la finca quien le pidió un cuchillo para cortar las tiras del pantalón que llevaba puesto. Cuando se encuentra cortando lo mencionado le pide a la mujer que le regale un vaso de agua. Ella le dice que tenga mucho cuidado con el cuchillo. En eso la joven se traslada a la cocina a traer el vaso con agua que le había pedido y cuando viene de regreso lo encuentra cortado botando bastante sangre en su pierna o muslo izquierdo, reportaron las autoridades. La mujer de Mario Alfaro salió corriendo en busca de ayuda a los demás residentes de la finca quienes lo trasladaron al hospital del municipio de Astrea, pero había llegado sin signos vitales debido a la pérdida de sangre que sufrió. Otra versión que analizan las autoridades es la de una supuesta riña intrafamiliar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!